Esta es una noticia de última hora, esta tarde quedó detenido en México el hermano de Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, fundador del extinto cártel de Guadalajara. Carlos Caro Quintero, de 61 años, fue detenido durante un patrullaje en una zona exclusiva de la Ciudad de México. Según las autoridades, iba en una camioneta sin placas, llevaba un arma de fuego con cargadores, con cartuchos, unas 16 libras de marihuana y 24 dosis de cocaína.